Continuando con la forma guavina que se cultiva en algunas ciudades y departamentos de la zona andina colombiana, voy a indicarles algunas recomendaciones. Primero, obviamente, trate de escuchar la obra, la pieza, escuchen las obras. Ahora voy a compartirles un breve fragmento de una obra de antología del repertorio colombiano y latinoamericano, lleva por título Los Guaduales. Esta obra es autoría del maestro ya desaparecido, el doctor Jorge Villamil Cordobés. Hay muchas versiones, pero la más conocida está en forma de guavina que estamos estudiando y en esta está en modo menor, en este caso la voy a cantar, en tonalidad de la menor. Entonces, los pasos que les recomiendo, primero, pues escuchen la obra, escúchenla, aprecienla bien, trate de interiorizar la línea melódica, la letra, el texto, ¿no? Pues para que la cante fluidamente, los cambios no son muchos, ¿no? No olviden que para cantar, lo mínimo que usted debe tener presente cuando vaya a cantar cualquier obra popular, por lo menos tres acordes. Primer grado, como función de tónica, quinto grado, función dominante, y el cuarto grado, función subdominante. En cualquier obra, usted debe tener como mínimo esos tres, digamos, acordes, ¿no? Bien. Claro, todas las canciones no son lo mismo, ¿no? Utilizan otros grados, en fin. Bien. Entonces, pues, trate de cantarla encima de la obra, cántela, apréndasela, interiorice, trate de invitarla en un principio. Ahora, tenga bien claro, pues, la forma, el ritmo tipo de la guabina que ya hemos visto a tres cuartos, se los voy a recordar, un, dos, tres. Sencillo, ¿no? Trate de hacerlo lento, sin correr. Bien. Bien, haga un calentamiento antes de cantar, obviamente, ¿no? Relajado. y pues por ahora no estamos viendo no les he compartido experiencias en torno a digamos hacer una introducción pero pues usted puede hacer con notas de acorde fíjense que esta empieza a tiempo 1, 2 y ahora, tiene que tener claro la afinación piense, piense utilice pensamiento musical el desarrollo auditivo entonces fin entra con la nota mi o sea, la fundamental bueno, en este caso estamos en la menor la, do, mi la quinta del acorde la, do, mi para voz masculina es aquí si usted ve que le queda bajita transportela un semitón o un tono arriba si ve que le queda bajita pues súbala me den un semitón pero por ahora vamos a interpretar un fragmento entonces dice así empiece tocando empiece en el sonido y ataque dice así lloran 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 los guaduales porque también tiene el alma y los he visto llorando y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los falles también los he visto a neves bien ahí modula a modo mayor recordemos que esa es una de las características de nuestras músicas populares latinoamericanas modular en este caso es cambiar pues de un modo menor a un modo mayor sigue estando en la la menor ahora pasa a la mayor bien como les dije que les iba a compartir un breve fragmento pues digamos que tenga presente estas recomendaciones estas indicaciones traten de escuchar un repertorio de guabinas de forma guabina porque también hay guabinas cantadas tradicionales cantos a capela de pues de comunidades digamos campesinas pero por ahora este curso lo vamos a obviar entonces adelante y seguimos